Tú escuchas oxígeno, oxígeno, oxígeno Freddy, no me gusta que salga en esa moto Tranquila mamá, no me va a pasar nada Ay Dios, cosas de las mamás Que ya no sabes que yo ando en mi nueva Dio de Onda Super práctica para principiantes como yo Que no somos expertos y andamos relajados por las calles Super fácil, la prenden, aceleran y frenan Además con su nuevo sistema CBS en cuanto a los frenos Es como si andara en una moto de alta gama Super chévere, puedo frenar donde yo quiera Y andar por todo lado porque con las llantas sello Matic Me pincho y puedo resolver donde yo quiera Lo que tengo es tiempo Y lo que más le importa a mi mamá Que llegue sano y salvo a la casa Ah bueno, ya me quedo más tranquila mijo Mi mamá nunca entenderá Duré todo un día en Onda Donde tienen los simuladores para que yo aprenda Super rápido a manejar moto Es que es muy sencillo definitivamente Hola amor Hola ¿Cómo la ves? Está lindísima Me gusta Ven, súbete Ahora si me voy a disfrutar de un buen paseo en las calles Ay Freddy, me dejó la puerta abierta Tú escuchas Oxígeno 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 ¡Gracias!